El proyecto de la Secretaría de Género y Diversidad nace hace ya tres años. Un grupo de mujeres, obviamente avaladas por el actual presidente del club, nos reunimos para visualizar las problemáticas que existían en ese momento. Hoy lo que queremos es poder prevenir y la prevención dentro de una entidad deportiva se logra en todos sus escalafones. Cuando hablamos de capacitación, hablamos de concientización, hablamos de mostrarles lo que realmente quiere decir esta nueva inclusión de las mujeres y las diversidades en los ámbitos deportivos y sociales. Quiero destacar la presencia de mujeres en esta comisión directiva. Tenemos la primer mujer con firma en la historia del club, que es Sharon Romero, y además hay mujeres en la institución, afortunadamente, en lugares destacados. También contamos con la participación de Newells en McFood, que es la Asociación de Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol, en la que se hacen capacitaciones, trabajos solidarios, y Newells tiene una participación importante dentro de la comisión directiva de esa institución. Como profesional del derecho, integro el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Género del Club Atlético Newells y convoco a construir una nueva perspectiva de género y de diversidad para que toda nuestra sociedad participe y construya en positivo. Creemos que el club necesita un proceso de deconstrucción y reconstrucción y para eso se necesitan objetivos claros. Para ello contamos con un gran equipo de mujeres que nos acompañan y nos apoyan todo el tiempo. Creemos que para una sociedad más justa e igualitaria debemos trabajar para ampliar los derechos y la participación de las mujeres y las diversidades y por eso apostamos a un club más inclusivo e igualitario.